acerca del PIB, acerca de epidemias, acerca de inflación, acerca de salarios, contrataciones. No existe información pública en Venezuela. Por otro lado, la opacidad está alimentada por la limitación a la libertad de expresión. Los medios han sido controlados, comprados, silenciados o perseguidos. Y hoy tenemos a directores de medios, a periodistas, a tuiteros, fuera del país, exilados o en la cárcel o con órdenes de presentación ante la justicia. Desde el 2013 han dejado de circular 51 medios impresos. Solo en el 2018 se cerraron 18. 99 emisoras de radio y de televisión han cerrado sus puertas. Y tenemos limitaciones para ver cantidad de canales de televisión como CNN o Noticias 24. La eliminación de la autonomía y la independencia es el centro medular de la posibilidad de que en Venezuela se haya instalado una cleptocracia como la que tenemos hoy. En Venezuela no existe ninguna separación entre los poderes y se ha anulado la autonomía y la independencia. Y esto, hay una larga lista de hechos a lo largo de los últimos 20 años que conformaron esta cooptación de todos los poderes públicos en manos del Ejecutivo Nacional y más concretamente de un pequeño grupo que está cerca del partido de gobierno donde no hay límites entre el poder del partido y del Estado. El Tribunal Supremo de Justicia ha sido cómplice activo para legalizar o intentar legalizar no solamente la opacidad sino el robo del Estado. La eliminación de la autonomía y la independencia tiene como consecuencia una inmensa impunidad. En un estudio que vamos a publicar el mes que viene, en octubre del 2018, que hicimos junto con UNODC, la Organización de Naciones Unidas contra la Delincuencia y el Crimen, el resultado del informe es que los funcionarios venezolanos dedicados a la lucha contra el crimen organizado y la corrupción están indefensos ante el crimen organizado. No tienen ningún sistema de protección, no tienen capacitación, no tienen autonomía para tomar decisiones. Todos los sistemas que deben ocurrir, que deben formarse en leyes, instituciones, sistemas, procedimientos, no existen en el país. Pero a esto se suma, a la falta de check and balance, se suma la presencia en aumento del mundo militar o de un grupo de militares en el Estado, controlando instituciones, controlando centros de producción y controlando el presupuesto nacional. De los 32 ministerios, 11 están dirigidos por militares. De las 23 gobernaciones, 6 son militares. Tenemos militares en embajadas, en la constituyente, en la asamblea nacional, en empresas propiedad del Estado, inclusive y sobre todo en el sector de alimentación. El control de la economía y la producción es otro elemento que caracteriza a la cleptocracia venezolana. Desde el 2003, la regulación de precios y el control de la venta de divisas ha generado el mayor incentivo a la corrupción que se haya conocido en América Latina. Ese control de precios ha permitido que la venta de gasolina sea tan atractiva o quizás más que la venta de drogas en Venezuela. Ya el exministro del presidente Chávez, el señor Giordani, advirtió en el 2013 que más de 20 mil millones de dólares se habían perdido en empresas de maletín a través de la asignación irregular de divisas a precio preferencial. Las importaciones han permitido que se continúe con el gran hueco de la corrupción, no solamente a través de gasolinas y otros bienes minerales, sino a través, sobre todo, con la comida y las medicinas últimamente. El control de la economía y la producción pasan a que desde las 576 empresas propiedades del Estado que hemos podido identificar, 431 empresas pertenecen al Estado venezolano. De esas, perdón, de esas 576, 431 se formaron, crearon o expropiaron durante el régimen del presidente Chávez y el gobierno del presidente Maduro. No tenemos mayor información de esas 576 empresas. De hecho, del 60% ni siquiera sabemos quiénes son sus autoridades. Pero podemos decirles que solamente 500 parece estar en operaciones. Sin embargo, de esas 500 en operaciones, no tienen producción. La producción se ha reducido, en algunos casos, hasta el 10% de lo que producían cuando no estaban expropiadas o cuando pertenecían al sector privado. Por ejemplo, el acero líquido adhesidor cayó al 93% desde el 2007 hasta hoy. La bauxita y el aluminio cayó al 94%. Pero además, esas empresas, además de no producir bienes y servicios, no generan impuestos y regalías para el Estado. Por el contrario, generan gastos. Porque del presupuesto nacional se le ha estado asignando miles de millones y este año billones de bolívares en créditos adicionales. Créditos que no pasan, por supuesto, por ninguna regulación del Estado. Nuestra nueva preocupación es precisamente el arco minero y todo lo que está pasando con el oro, diamante y coltán. Y no solo en el arco minero, sino en otros estados del país. Donde la anarquía y la criminalidad han invadido espacios importantes del territorio que no están controlados ni siquiera por las Fuerzas Armadas. El otro gran problema que ha causado la corrupción en Venezuela y que seguramente la causa en muchos otros países, pero nuestra preocupación es Venezuela, es el impacto que ha tenido la corrupción en la gente. Nosotros en Venezuela tenemos un servicio eléctrico súper deficiente. Venezuela era uno de los países que más electricidad producía, tan era así que hasta le vendíamos a Colombia. Hoy la producción ha disminuido a pesar de las inmensas inversiones en hidroeléctricas como Tocoma, empresa que se supone tenía que terminar de construir Odebrecht e INSAT, empresas que hoy están perseguidas por la justicia internacional. O por el gasto gigantesco en contratos de plantas de generación de distribución, que en este momento los responsables de esas empresas, de los grupos Derwitt, están perseguidos por la justicia norteamericana. De las interrupciones que se tenían históricamente en Venezuela del servicio eléctrico, del 2004 que teníamos 52 interrupciones de electricidad, hoy pasamos a tener más de 600. Agua. En Venezuela el agua no tiene calidad, es deficiente, produce enfermedades, pero además no hay. La caída de la distribución de la electricidad pasa porque además hemos invertido cuantiosas cantidades de dinero en programas que nunca se implementaron, como el acueducto bolivariano de Falcón o el proyecto TUI4, precisamente encargado a otra de las empresas del caso brasilero de Lavallato. Otra consecuencia brutal, creemos que la peor, junto con la salud, es la alimentación. Los índices de alimentación, los índices de abastecimiento han desaparecido, han caído brutalmente, pero además la inflación y la mega inflación hace imposible que la gente pueda comprar lo poco que se consigue. Por eso es que la dependencia de la gente sobre los CLAP es tan grande. Nosotros estamos seguros y tenemos más de 250 denuncias con respecto a los CLAP que mencionaba el señor Marshall, en donde la gente ha pagado por cajas que no tienen todos los productos. El precio varía con regularidad. Los productos no son de buena calidad. Las compras de esos productos han tenido denuncias hasta en la Contraloría y en la Fiscalía por sobreprecios. Empresas que no sabemos de dónde salen esos productos aparecen vendiendo cantidades gigantescas. Y nosotros, la mayor preocupación con respecto a los CLAP para nosotros es que se han convertido en el elemento de control político más eficiente que tiene el gobierno venezolano. La gente no puede adquirir comida si no es por los CLAP. Y los CLAP están llegando a más de 6 millones de familias en Venezuela. O sea, es decir, es un producto muy eficiente para el control político, pero también para la corrupción. Para generar miles de bolívares a los que tienen la posibilidad de hacer las compras. En el sector de salud tenemos historias de casos de corrupción que nunca se investigan. Como los seis hospitales que ordenó construir el presidente Chávez, que el dinero se asignó, pero desapareció. Los hospitales no existen. O las compras de medicamentos vencidos, denunciados hasta por la Contraloría General de la República, pero mueren en el papel. La situación de la salud es terrible. Hace dos semanas me tocó ir a la frontera y pude ver directamente cómo las madres tienen que recorrer todo el país en autobús y en carrito para pasar la frontera. Ese paso horroroso que cuesta dinero, en donde abusan de la gente, y sobre todo de las madres solteras, que pasan con sus bebés para que la OPS bautice a sus niños exactamente al cruzar el puente Simón Bolívar. Es indignante ver que las mujeres venezolanas con sus bebitos no pueden tener vacunas para sus niños en el país. El transporte, aunque al lado de la salud y la alimentación parece menor, el transporte tiene paralizado el país. Cantidad de gente ha tenido que renunciar, empresas han tenido que cambiar la forma en que trabajan porque la gente no tiene cómo llegar a su trabajo. En todos los países que las normas de seguridad en los vehículos van aumentando y le exigen a uno tener el cinturón de seguridad, es una burla cuando uno ve cómo los venezolanos se tienen que transportar en camiones para llegar a sus hogares o para llegar a su trabajo, a su escuela, a su universidad. Y aquí quiero tomar un minuto para hablar del caso de corrupción más grande que creo que tenemos en Venezuela desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con las 34 obras asignadas a Odebrecht a través de 43 contratos, de los cuales, gracias a diferentes mecanismos de sobreprecio, soborno para la asignación, sobornos para los pagos, y los adendan y complementos que ya suman 168 en las 34 obras. Los montos ascendieron desde el monto inicial hasta el monto final hasta 926%, lo que supone que Venezuela está pagando muchas veces unas obras que además no se construyen, quedan inconclusas. Cantidad de servicios de transporte de metros, de puentes, que necesitaba el país, que necesitaba la población, han quedado inconclusas, con lo cual se ha perdido el dinero y tampoco tenemos las obras. Pero ese dinero seguramente está en las cuentas de algunas personas. Nosotros tenemos la lista de 28 ministros que tuvieron responsabilidades desde la firma hasta la firma del contrato, hasta la firma de los diferentes adendums por los que pasó cada uno de esos contratos. El mensaje final que quiero dejar, porque por supuesto hay muchísimos casos en los que podríamos hablar hoy, pero creo que con esto damos un panorama de lo que está pasando. Yo quisiera dejar cuatro mensajes finales. El primero es que Venezuela es el ejemplo perfecto de la gran corrupción. La gran corrupción tiene cuatro características principales. Hay participación del alto nivel de gobierno, del más alto nivel de gobierno. causa daños gravísimos a la población y extiende y se aprovecha hasta de los beneficios de políticas públicas y de programas sociales que tenga la población. Tiene vinculaciones internacionales y eso quiere decir que la corrupción de Venezuela está impactando a toda la región y quizás más allá de la región. Y además, la cuarta característica de la gran corrupción es que queda impune. Y por ahora, nosotros en Venezuela no tenemos un sistema judicial que pueda avanzar en investigaciones y en sanción. El segundo mensaje es que la corrupción y la impunidad está causando muertes en mi país, que reprime y que además ha causado una ola de migración de refugiados y de exilados. Yo pido en esta sala apoyo para todos los venezolanos que están huyendo de mi país. Apoyo y protección. El tercer mensaje es que es perverso, es maligno, que a la gente más pobre se le exija fidelidad para venderle las cajas clave, para venderle comida que no podría comprar de otra manera. Y el cuarto mensaje es que ningún cambio en la política ni en medios económicos en Venezuela serán suficientes y eficientes para luchar contra la corrupción y alcanzar un grado de desarrollo si no cuentan con un riguroso sistema de protección de lo público. Muchas gracias. Gracias, Mercedes y Marshall. Gracias por haber presentado dos perspectivas.